Música Plus este infernum cuan terra indivenum et puero Opus estivi et puero Opus estivi ¡Demea! Mi país que está en la ruina sin poder ver su futuro Solo tiene un pasado oscuro y un presente duro Sal de tu oficina a la cara, brinque el muro Hacer de todo no se puede resolver detrás de un buro Ustedes son los verdaderos mercenarios El comunismo es el disfraz de un negocio millonario Que entreguen el poder es necesario Ya no quedan ni médicos para mandar y robarle el salario Para tu gobierno sucio el pueblo nada vale Andamos cruzando fronteras y viviendo por ahí legales Todos los días se muere gente en nombre de tus ideales Esas pocigas ya no podemos llamar de hospitales Sangre por los inocentes en la prisión Sangre por nuestras madres, sangre sin un perdón Porque yo personalmente pienso que una intervención Sería como aceptar que en Cuba ya no hay varón Este problema es nuestro y hay que resolverlo ahora Si tengamos que limpiar con las lágrimas que se lloran Sacar a los funcionarios sin demora Porque han dejado a Cuba como una república estafadora Ustedes solo amenazan y al que anda solo le meten Van a dar con palo gay, hasta en bici los jinetes Esparri usted con una tormenta de machete Gritando libertad a Cuba, re pinga, Díaz Caner vete Tu política asquerosa que hasta los niños castiga La gente no marcha sola, pinga tú lo obligas Tienen a los deportistas tristes sin la barriga Medalliste en donde, en las olimpiadas de la fatiga Ya yo estoy aquí, a mí no hay que invitarme al baile El frío está vacío y León no cree en Rockwiley Voy pa' donde sienta, no pa' donde coge el aire La calle está trancada, por aquí no pasa nadie Grito lo que siento, aunque a balas son me forren Y es que el fuego es la injusticia, que el que por mis penas corre La verdad de esta historia no habrá libro que la borre El rey debe morir en su propia torre Y recuérdale a los niños que se han muerto Debe morir en su propia torre Cortarle la lengua a nada de lo que dice cierto El rey debe morir en su propia torre Caigo con toda la moral, si es por amores de censo Mi película es de acción, yo no sirvo pa' el suspenso No me encierres en tu criterio, que mi universo es inmenso No vine a caerte bien, vine a decir lo que pienso Los medios manipulados a favor de los militares Discursos y promesas falsas y sangre en nuestros mares Se van pa' la tumba sin que el diablo los ampare Con la conciencia más sucia que el agua de Río Mendares Vendan los bares, móntense en sus aviones Y vayan a escondense con todos esos millones Cámbiense la identidad y pisen sin los talones Porque si los encontramos se van a morir cojones Astral Base La Cueva, La Teja, Chumaco La Cueva, La Teja, Chumaco La Cueva, La Teja, Chumaco